Ya estamos de vuelta acá en primer plano. Le prometimos estas imágenes que acaban de llegar a nuestro equipo. La verdad es que esto ocurrió el día miércoles. Estamos viendo estas imágenes donde Mixi con la hija están golpeando a Francisco Huayquipán. En la calle, claro. La hija es la de azul, Mixi anda de blanco. Esto ocurre en una localidad cercana a Santiago, donde está viviendo Huayquipán. Ahí está de blanco ella agrediendo a Huayquipán. Esta es la pelea que ocurre con esta pareja también de Reality. El exfutbolista de Colo Colo se ha involucrado en esta situación. Tengo entendido que Conti tiene los pormenores de dónde fue, por qué fue y qué es lo que está ocurriendo aquí en la vida de Huayquipán y de Mixi. Sí, lo cierto es que fue el día miércoles. A ver, Huayquipán está viviendo en Peumo, región de O'Higgins. Está en una escuela de fútbol auspiciado por la municipalidad. Él está haciendo clase allá y supuestamente estaría viviendo con una mujer. Eso es lo que trasciende. Con Peumo estaría viviendo con una mujer. Mixi se entera de la situación. Ella ya algo como que captaba, decía, esto me parece muy extraño. Y va con la hija hasta Peumo y encara a Huayquipán. Ellos ahora estarían separados. Porque han tenido muchos problemas. O sea, ellos van, vuelven desde el reality que pudimos ver. Ellos han tenido muchísimos problemas. El tema es que... A ver, espera, para, para, para. Por sentido común, por sentido común, si tú estáis separado, la señora no se enojaría. Por eso digo, estarían. Por eso dijo, han tenido algo. Y vuelven, pues lo pillado en una infidelidad. Por eso estoy preguntando lo cierto desde la vereda de la fidelidad. Bueno, el tema es que Mixi llega hasta Peumo con la hija, encara a Huayquipán y le dice, tú estás viviendo con esa mujer. Otro adjetivo es que yo no voy a decir. Y Huayquipán le niega la información. Le dice que es mentira que él está viviendo solo y que no pasa nada. Pero Mixi, muy enojada, golpea a Huayquipán, le da una cachetada. Y es parte del video que estamos viendo que nos llegó hace pocos minutos. Perdón, nosotros tenemos un corresponsal en Peumo, tenemos un camarógrafo. ¿Está Chandía en Peumo? ¿Quién firmó esto? A ver, esto es en mitad de la calle. Es que yo te cuento un poquito por qué. O sea, ¿quién grabó esto? Desde la imagen, cuando conocimos más a Mixi Gustos, fue a raíz del reality. Y dentro del reality en el que estuvieron inmersos, sí que es cierto que su mujer fue mucho su contención. Porque hubo peleas y Huayquipán además es polvorilla. Tú le enciendes. Yo, fíjate en lo que te digo, que yo no considero, porque nosotros vimos de forma privada, que fue un tipo violento. Yo no lo considero así. Pero sí que cuando le provocaban, o sea, le saltaba la fiera. Entonces tuvo con el chispa, tuvo sus enfrentamientos, con algún otro concursante también. Y Mixi siempre estuvo ahí agarrándole y demás. Pero acá el violento no es... No, pero te digo, había tenido problemas sentimentales. No es el antecedente para cachar... La que está enojada y muy enojada es su mujer y su hija. Pero es que por eso digo que ubica la situación en la que además la familia está pasando por un momento muy complicado por el tema de sus dos hijos. Entonces, obviamente, ahí había unas distensiones bastante jodidas. Y eso hizo que él tratase de buscar trabajo fuera de Santiago. Y le salió esta oportunidad. Lo que le llega a Mixi es una serie de mensajes... Rumores. ...en los que al parecer le estaban explicando que él que no vivía en un hotel, él no vivía en una casa rendada, él no vivía... No, él vivía con la señora propietaria de esta casa. Bueno, estas son imágenes... Me informan que no es Jordi tampoco el que está allá. No tenemos ningún camarógrafo de televisión. Es un casa noticias, sí. El que ha enviado estas imágenes. Pero está chubesca la imagen. Es que ellos intentaron, de hecho, había barrios... Y Wikipan empezó a increpar a otra gente que obviamente sacaba el teléfono y se ponía a grabar. Pero este que está un poquito más lejos... ¿Y saben que hay un dato? No lo diga ahora. El dato que tiene Conti, que no es menor, lo conocemos a la vuelta en esta pausa comercial. Vamos, si volvemos, vamos a enderezar la imagen además. Estamos trabajando con un experto en...